Bueno, está con nosotros Jaime Mesa, quien es escritor poblano, él me estaba platicando y uno de los maestros del cuarto diplomado de creación literaria que se llevó a cabo aquí en la Biblioteca Central Estatal, Huiberto Jiménez Moreno, y que además pues está ya por concluir, como está el año por concluir. Jaime, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Digamos, este diplomado es uno de los más emblemáticos en México, habrá iniciado cosa de 6, 7 años en la Ciudad de México, en el Centro Javier Biorrutia, lo impulsa el Instituto Nacional de Bellas Artes, y a los dos años de este diplomado que fomenta la creación literaria con maestros profesionales, no solamente son maestros de literatura, sino son escritores de alguna forma, una de las grandes ramas fue sacarlo, descentralizarlo de la Ciudad de México. Entonces, de Tabasco, Puebla, León, varias veces, han sacado el diplomado y con alumnos y con escritores locales se planea como este diplomado. Como, yo me acuerdo de las casas de cultura en todo el país, y también el INBA, y hacía talleres desde hace varias décadas, ¿no? Sí, claro, claro. Un poco es continuar esa tradición. Es continuar la tradición y además sistematizarla. Es decir, si en un principio eran como talleres que tenían una duración de dos meses, diez horas o alguna cosa así, con un solo maestro, aquí es un plan, de alguna forma, un plan de trabajo en que el alumno escribe todos los géneros, sabe la teoría de todos los géneros, pero sobre todo, aquí es algo muy importante, la práctica. Está practicando todos los géneros. Entonces, con esta duración de seis, de nueve meses, perdón, con muchos maestros, con muchos enfoques, por ejemplo, el taller de novela, que a mí me toca cerrarlo hoy y mañana, tiene tres módulos con escritores que van desde la novela policíaca, la novela gráfica, novela básica, hasta, digamos, lo que nos proponemos hoy es que todos los alumnos terminen con un proyecto de novela y al menos con un capítulo inicial de sus novelas. Así que cuando el diplomado se vaya, ellos continúen por su parte con las bases que les hemos dejado. Y está ya por concluir. Exactamente, sí. Digamos, concluye en diciembre, yo doy novela tres al rato, viene teatro. La dinámica es que fines de semana, ¿cómo trabajan? Fines de semana, los viernes y sábados, son realmente diez horas por módulo. Entonces, si hacemos cuentas, no me acuerdo cuántas son, pero deben ser cincuenta horas en total, alguna cosa así, no, un poco más. Y por módulo son diez horas que funcionan viernes en la tarde y sábado todo el día. Una sesión en la mañana. Ya nos enteramos tarde en este 2017, pero imagino que en 2018 habrá oportunidad de que se incorpore más gente. León lo ha tenido al menos un par de veces o tres veces. Entonces, yo le voy a dar a un grupo que León conocí hace cinco años. Entonces, creo que están impulsando bastante bien el Instituto del Estado esta aproximación. No sé si cada año funcione, pero cada dos años podría funcionar perfectamente. ¿Cuántos participaron esta vez aquí en León? Ahorita hay 22 personas, 22 personas regulares. Creo que al principio se inscribieron 25. Los que están constantes deben ser 20. Hombres, mujeres, ¿cómo está la equidad de género? Hombres, mujeres, de todas las edades. Hay un promedio de 40 años, de alguna forma. Casi la mitad hombre y la mitad mujeres. De todos los oficios, algunos son más cuentistas, algunos tienen una novela publicada. Digo, alguna novela escrita. Entonces, una de las grandes aproximaciones con este diplomado es que llegan todos los públicos. Que al final de cuentas no hay que olvidar que, aunque no se termine algún libro, de alguna forma, que no es el objetivo del diplomado, sí se cultiva el fomento a la lectura. Vamos a terminar con 25 o 20 grandes lectores. Muy bien. Y bueno, nadie tiene que escribir una novela, pero puede manifestar por escrito sus pensamientos. Por supuesto, que eso es una novela, básicamente. Nuestros periodistas que escribimos todos los días, o bueno, no todos los días, pero muy seguido. Oye, Jaime, ¿tú qué escribes? Yo escribo novela. Tengo cuatro novelas en Alfaguara. Hace dos meses salió la última novela, que se llama La mujer inexistente. Entonces, yo soy básicamente novelista. Tengo mis deslices con el cuento. Escribo crónica también, pero la novela es la zona donde me siento... Estás muy joven, cuatro novelas ya. Tengo 40 años, entonces casi ha sido una novela por año. Eres un poco tragaños. Muchas gracias. ¿Qué temática, qué abordas en tus novelas? Perdón que no conozco tu literatura. No, no, no te preocupes. La primera novela, Rabia, que se publicó en 2008, habla de la soledad. Es un tipo que a través de internet finge ser más personas. Quiere terminar con esas relaciones o esas múltiples vidas. Y en esa misión cae. La segunda novela, Los predilectos, habla sobre la fama, sobre la juventud, sobre la idea muy posmoderna de que si a los 22 años conseguiste todo y todo es un Grammy, una casa, ser millonario, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Y la última novela, bueno, la penúltima novela, Las bestias negras, es un enfrentamiento con la burocracia cultural de México. Trata de la vida de un director de cultura de una provincia que puede ser cualquiera de México, en su último año, donde se siente el rey y por un periodista destruye su carrera. Qué barbaridad. Cualquier cosa que pase, parece que la realidad es mera coincidencia. Bueno, pero también lidias con los políticos, cuando eso pasa, muchos intelectuales que han ejercido labores culturales. Sí, claro. Se tienen que someter ahí al PRI, al PAN, al PRD. Yo mucho tiempo, durante 10 años en Puebla, fue director de literatura o de ediciones, entonces también me conozco todos esos entresijos. Y yo he optado por hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, no juntarme mucho con política. Y desde el punto de vista de tu generación, que es una generación joven, emergente, diría yo todavía, ¿cómo ves el estado de la literatura en México? El estado de la literatura en México, desde, a ver, ha pasado por muchos trances. Tenemos eslabones hermosísimos, que son Salvador Elizondo, Juan Ruljo, nuestros grandes, por supuesto. Y creo que a partir de ahí, las generaciones de los 50s, de los 60s y la mía, que es de los 70, han hecho una suerte de boom en el sentido de que hay muchos escritores publicando y teniendo premios importantes que son conocidos relativamente en todo México. Y eso me daría cuenta de que hay una salud. El asunto en el que estamos ahorita los escritores mexicanos es conectarnos nuevamente con los lectores. Es decir, la mayoría de nuestros libros tienen ediciones de 5.000 ejemplares. No estamos viendo un escritor que esté dando, generando un gran boom, pero vemos muchos escritores y muchos públicos, que también puede ser sano, hay una pluralidad, ¿no? Sobre todo. Y no visiones monolíticas, como alguna vez tuvo este país, ¿no? Ya no existe, es decir, ahorita ya no existe como un gran centro. Muchos son el centro. Sí arraigados de ciertas tradiciones literarias, pero ahora hay muchos más centros que antes. Y eso permite una suerte de democratización de la literatura. Las redes sociales también han hecho. Cada persona que usa las redes sociales puede ser una escritora en potencia, ¿no? Entonces yo creo que esto ha rebajado las cosas en situaciones de poder y todo esto, ¿no? Cada uno puede contar su versión de la historia. Oye, los que somos más o menos... Yo soy un poco mayor que tú. Bueno, algo mayor, ya no diré cuánto. Pero el PRI tenía una bola de defectos. Pero cuidaba el aspecto cultural porque ponía gentes que conocían el tema y destinaba algo de subsidio al tema cultural. Luego nos llegó esta alternancia, esta transición para otros partidos políticos y hasta Azari Bermúdez llegó a ser consejera, titular del Consejo de Cultura de este país. Sí, sí, sí. ¿Qué nos ha traído esta nueva pluralidad política en el lado de la literatura? Híjole. Y un país que se medio está desarmando muchas cosas, ¿no? Yo creo que una, al menos la parte que conozco, una de las desolación profunda. Es decir, al menos en Puebla, donde la alternancia ha llegado, pues ha destruido la cultura, básicamente, ¿no? Es decir, si antes, o sea, mucho se la ha criticado como al anterior partido, muchísimo, por supuesto, pero encontró que la cultura era una vía de algo. A ver, no sé qué, no vamos a analizar por qué, pero al menos las casas de cultura, las bibliotecas, los programas... Sí, no es que se añore al PRI, pero tú dices aquí, pero es una parte que no ha mejorado, ¿no? Ocurría eso, no ha mejorado y ha empeorado. Aquí, bueno, va todo igual. Ok. Ahorita hay quejas de que el Cervantino, usted, ha sido de uno de los peores de la historia. El gobernador del Estado está por hacer una bohemia cervantina, porque como no le gusta ir a los espectáculos del Cervantino, traen a José José y le hacen un homenaje esta semana. Eso pasa en todos lados, pero, por ejemplo, hay que recordar, yo siempre he pensado de alguna forma en la no generalización. El trabajo en todos los estados, sobre todo en León, tiene que ver mucho con personas. Por ejemplo, el hecho de que durante nueve meses el gobierno haya traído un diplomado que cuesta dinero, que cuesta de alguna forma traer a los escritores, es un interés. Por ejemplo, esto no lo hay en Puebla. Es decir, el hecho de que haya personas con un sistema trayendo un sistema mayor para trabajar sistemáticamente algo, la mayoría de los gobiernos podrían traerlo un mes o 15 días. Aquí una inversión de tiempo habla de que el instituto, de alguna forma, tiene una visión particular que fomenta. Eso sí habría que alabarse. Esto que te digo lo va a organizar la Secretaría de Turismo, que es otra cosa. Bueno, sí. Muy bien. Oye, pues gracias por aceptar esta invitación para venir a platicar. Entonces, mañana es la sesión de novela. Aparte de los que están anotados, ¿puede asistir a alguien que le interese en particular? Sí, por supuesto. Vamos a estar sesionando hoy de 4 a 8 en la Biblioteca Central. Mañana de 10 a 2 y de 3 a 6 de la tarde, más o menos. Y aunque ya hay una lista previa, por supuesto pueden ir de oyentes. Es decir, si tienen un interés como lectores en novela, ahí los espero. Y por supuesto, las puertas están abiertas para cualquier persona. Escucharán cosas interesantes. Te podrán preguntar algo de todas maneras. Muy bien. En la Biblioteca Central, igual que no es Moreno. Bueno, y vamos a pedirle a la biblioteca que nos avisen las sesiones que faltan del diplomado en este mes de noviembre y de diciembre, porque también sería interesante compartirlo. Si bien otros escritores como tú. Sí, claro. Y estar atentos a que se produzca la próxima edición, pues, para avisar a la gente con tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jaime Mesa, escritor de Puebla, donde, bueno, hay un gran tema ahí ahorita con el huachicol y las bandas estas que están apoderándose del territorio prácticamente. Y la cultura y todo. Como nuevos ejércitos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no es idea ni mucho más. No, es plática. Gracias, Jaime. Regreso un momento. Voy a una pausa. Gracias. Gracias.